Hola chicos, aquí Ye de World of Advice TV. He sido técnico de HVAC durante unos 7 años y pensé que ya era hora de abordar una pregunta común que me hacen a menudo. Me preguntan, ¿cuál es el salario inicial de un técnico de HVAC y cuál es el salario medio de un técnico de HVAC? Y si estás viendo esto y ya eres técnico de HVAC, estoy seguro de que todos los novatos lo apreciarán mucho. De hecho, creo que la sección de comentarios de este vídeo va a ser más importante que el propio vídeo. Por lo tanto, sería realmente impresionante si pudieras compartir qué campo o qué trabajo de HVAC haces y cuál es el salario promedio en ese campo, porque hay un montón de campos diferentes y diferentes tipos de trabajo de HVAC que podrías hacer. Así que si eres un técnico de HVAC, tu opinión sería muy útil. De hecho, estoy seguro de que habrá gente mirando que están en la barrera de si deben unirse al negocio de HVAC o no, si deben empezar a ir a la escuela y tal vez tu comentario es justo lo que necesitan para hacerles tomar la decisión final de entrar en el negocio y, por supuesto, HVAC cambiará su vida. Y ahora mismo es un gran momento para unirse al negocio de HVAC porque hay una escasez de técnicos en general. Parece que la gente que va a la escuela está más interesada en ser enfermera, arquitecto, contador que en otro tipo de oficios. Y no sé, tal vez esto es solo Minnesota, en mi área. Sería interesante saber, si eres técnico de HVAC, cómo es la situación de tu estado. Cualquiera que sea el estado en el que vives o si estás en un país diferente, cómo es en tu país. ¿Hay escasez de técnicos o hay abundancia? ¿Demasiados o no hay trabajo para todos? Y por cierto, sobre este tema, si eres un nuevo técnico de HVAC, realmente te aconsejo que nunca dejes de aprender, que nunca dejes de mejorar. Que sigas mejorando tu conjunto de habilidades que te vuelvas más valioso. Porque entonces vas a estar un poco por encima del resto, por encima de la media, y vas a tener más oportunidades de conseguir trabajos mejor pagados. Las empresas se van a pelear por ti. Van a pujar más que los demás solo para poder contratarte. Bien, volvamos a la parte interesante de la paga de HVAC. Y voy a compartir mi historia con ustedes, mi historia de pago, cómo fue para mí. El primer trabajo de HVAC que conseguí me contrataron por 12,50 dólares la hora. Y mi trabajo consistía en hacer inspecciones de calefacción, aire acondicionado, limpiezas, puestas a punto, y a veces era un mensajero de repuestos. Llevaba los repuestos a los técnicos superiores que los necesitaban, como un motor de soplador o cualquier otra pieza grande. O llevaba los repuestos a tal vez ese instalador si necesitaban algo, ayudaba con la instalación de calefacciones y aire. Y si se me acababan las cosas que hacer, pues barría el taller u organizaba los repuestos. Así que no fue tan mal para mí. Pero, para que lo sepas, a veces tu primer trabajo, cuando estás empezando, puede ser un poco duro. Es posible que tengas alguno de los peores trabajos, como, ya sabes, arrastrarte en unidades de ático y esas cosas. Y es posible que entres en algunos entornos desagradables. Pero no pasa nada. Solo tienes que aguantar, tener un pie en la puerta, conseguir algo de experiencia. Y una vez que tengas entre medio año y un año, puedes ascender bastante rápido. Así que empecé con 12,50. En tres meses me subieron a 15 a la hora. Y luego, en otros tres meses, a 17 dólares la hora. Y en un año, ya estaba a 25 dólares la hora. Y en otros tres o cuatro años, estaba ganando más de 30 dólares la hora. Esto incluyó que cambiara de empresa también. Y en este momento, mi sueldo sube básicamente cada uno o dos años, como un dólar o dos. Dependiendo de la formación que reciba, de lo valioso que sea mi conjunto de habilidades, o si cambio de empresa y con ello aumenta mi sueldo. El tope para los técnicos de servicio de HVAC residenciales, lo máximo que puedes hacer en promedio, al menos en mi área, es alrededor de 45 o 50 dólares la hora. Y eso es si eres un técnico de HVAC experto que sabe lo que está haciendo. Dicho esto, sin embargo, quiero señalar que hay dos factores principales que realmente afectan a cuánto ganarás como técnico de HVAC. El primero es la ubicación, que realmente depende de dónde vives, lo que es el costo de tu vida en tu estado o en tu país. Sé que en Minnesota el salario medio de un técnico es un poco más alto, y en algunos de los estados del sur pagan un poco menos, porque el costo de vida allí es menor. Así que por eso también tenía curiosidad por saber cuánto ganan esos técnicos en otros estados. Si eres un técnico, ¿cuál es el salario medio en tu campo? Así que el primer factor es la ubicación, y el segundo es el campo de trabajo en el que estás. Mucha gente cree erróneamente que solo hay dos campos. O bien haces trabajos de servicio residencial, instalación o servicio, o bien haces instalaciones o servicios comerciales. Pero en realidad hay un montón de campos diferentes de HVAC en los que se puede entrar, y la paga varía en cada uno de ellos también. Hay neumática, vaporistas, puedes dedicarte al mantenimiento de edificios, puedes hacer refrigeración, especializarte en refrigeración y enfriadores, puedes dedicarte al amoníaco, a los controles de bajo voltaje, un trabajador de ductos. Tengo un amigo que está en el lado comercial del negocio y hace controles neumáticos, se especializa en eso, y gana 80 a la hora. Así que gana mucho dinero. Creo que los tipos comerciales, su pico, si se están especializando en algo, podrían obtener hasta 100 dólares por hora. Y en general, el trabajo comercial paga más. En el campo residencial, el trabajo de servicio paga un poco más que el trabajo de instalación. Y en el comercial, creo que hasta donde yo sé, es lo mismo. Pero si hay alguien del sector comercial que me esté viendo, corrígeme. Los técnicos de mantenimiento, los que se encargan de solucionar los problemas, suelen ganar más que los instaladores, los que hacen el trabajo de ductos y la instalación. Y por supuesto, esto se aplica sobre todo a las personas que trabajan por contrato. Si eres autónomo, si trabajas por tu cuenta, es obvio que las instalaciones y las unidades nuevas te pagarán más. Así que en resumen, yo diría que el salario medio de un técnico de HVAC que tiene experiencia es de alrededor de 30-35 dólares la hora. Pero por supuesto, los factores que también influyen en eso son su ubicación y el campo de HVAC en el que trabajan. Y un último consejo que quiero dejarles, que a menudo escucho de los viejos y sabios... ¿Están listos? Ve siempre más allá. No suele haber mucha gente. Me gusta tanto esa cita que incluso la tengo enmarcada. Si quieres ganar un sueldo superior a la media, tienes que hacer un trabajo superior a la media. Lo que significa que tienes que seguir estudiando. Tienes que seguir mejorando tus habilidades, ver vídeos, leer artículos, libros, ir a cursos de formación, si se ofrecen y no necesariamente solo cursos de HVAC. Puedes ir a cursos de ventas, de cómo comunicarte con la gente, negocios... Solo para que puedas aumentar tu conjunto de habilidades. Y con el aumento de las habilidades, lo siguiente será tu remuneración. Así que haz un esfuerzo extra. Ve más allá. Vuélvete excelente en lo que haces. Déjanos tu opinión en la sección de comentarios. No olvides darle al botón de me gusta y nos vemos en la próxima. Y si todavía estás aquí y no estás en la sección de comentarios, déjame darte una advertencia sobre el año 2020. Si vas a firmar algún contrato o acuerdo en el año 2020, asegúrate de escribir la fecha completa. Así que, por ejemplo, en lugar de escribir 01-22-20, escribir realmente 2020. Porque si tienes la desgracia de encontrarte con un estafador después de que te vayas, pueden alterar este contrato escribiendo 2019 o 2018 para alterarlo a una fecha anterior. Y eso sería una mala noticia para ti. Así que ten cuidado con eso. Otra cosa. Estoy vendiendo un televisor por un dólar. Un dólar. Pero solo funciona con el volumen al máximo. Es un precio que no puede bajar. Es un precio que no puede bajar.